Hay varios músicos. Música de tradición oral. Radio Clásica. 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 y que han tenido la amabilidad de remitirnos. Aguinaldo, si salves de este largo ciclo de invierno, cuyos cantos han entonado en Terragüera, al igual que en otras muchas localidades del área, no solo en los días principales de las fechas navideñas, que también, sino durante todo el periodo que va desde la primera semana de diciembre con la purísima concepción hasta el pasado 17 de enero, San Antón. Y esto sucede además desde hace siglos. Muchos investigadores, por ejemplo Manolo Luna, conocedor en profundidad del fenómeno de las cuadrillas murcianas, han asociado históricamente el origen de las primeras cuadrillas a las hermandades surgidas en el siglo XVI para fomentar las devociones populares, el rosario, algunos santos, a raíz de las propuestas del concilio de Trento y el inicio de la contrarreforma para combatir el luteranismo. No hay pruebas, sin embargo, de esta antigüedad tan lejana en el caso de la cuadrilla de Terragüera. Ellos nos dicen que su cuadrilla se remonta realmente a los años 40 del pasado siglo, cuando José Tomás González, el platillero, quien fuera su director y guía o guión, es decir, quien con frecuencia provisa las letras de las coplas, junto con otros antiguos miembros de la cuadrilla, pues rondaban en aquellos años de posguerra pidiendo limosna para los hospitales de Sierras Puña y Canteras. Nos siguen diciendo que de aquellos antiguos miembros, aún hoy hay dos componentes en la cuadrilla, Fulgencio Jiménez, más conocido como Pencho de la Cazurra, y Sebastián Bastida, el pequeñín, que no está mal que te siguen llamando el pequeñín con tantos años encima, ¿verdad? El caso es que Fulgencio recordaba que su abuelo había formado parte ya de una pequeña campana de auroros que hubo hace mucho tiempo en el lugar, lo que nos remontaría a las primeras décadas del siglo XX, por lo mayor que es Fulgencio. Pero no importa, porque lo que sí que es cierto es que lo que cantan, es decir, las salves y aguinaldos del ciclo de Navidad, que aparecen en distintas versiones por toda este área murciana y de provincias limítrofes, parece que nos lleva a tiempos muy, muy anteriores. Independientemente de que este repertorio haya sufrido cambios por préstamos recientes de unos a otros pueblos, perdiéndose tal o cual versión. Porque este fondo común de salves y aguilandos es una antigua tradición, heredada de los antecesores que cantaron y a quien siempre hay que rendir homenaje y recordar como lo hace en este aguilando, José López Espín, como guía. Comenzamos a cantar El pueblo de Torreagüera El pueblo de Torreagüera Vigamos con alegría Besar con Cristo del Valle Que vaya nuestra compañía Ya resuena la cuadrilla Entre las calles sonando Cantando con alegría La compra de la guilando La compra de la guilando Vigamos con alegría Que el pueblo de Torreagüera Que vaya nuestra compañía Cuando llega Navidad Sacamos nuestro estandante Llenos de felicidad Por nuestro Cristo del Valle Con nuestro Cristo del Valle Vigamos con alegría Besar con Cristo del Valle Que vaya nuestra compañía Este es nuestro patrimonio De su pueblo admiración Seguimos el testimonio De una antigua tradición De una antigua tradición De una antigua tradición Vigamos con alegría Besar con Cristo del Valle Que vaya nuestra compañía No se nos puede olvidar Que ahora somos de humores Para homenajear A nuestros antecesores A nuestros antecesores Díganos con alegría Besar con Cristo del Valle Que vaya nuestra compañía Que Dios tenga en la gloria Lo tenemos en la gloria Dentro de nuestra memoria Dentro de nuestra memoria La voz del Dios planillero La voz del Dios planillero La voz del Dios planillero Los sonidos del violín No quedan en el olvido Como los días en la gloria Y su hermano bienvenido Y su hermano bienvenido Vigamos con alegría Besar con Cristo del Valle Que vaya nuestra compañía Tenemos grandes figuras De la isla sobre aquí Gracias Pecho la casura Y a ti también pequeñín Y a ti también pequeñín Y digamos con alegría Besar con Cristo del Valle Que vaya nuestra compañía No nos falta una razón Para acordarnos mucho De José la Sierra Y Pedro el Barberucho Y que no es Barberucho Vigamos con alegría Besar con Cristo del Valle Que vaya nuestra compañía Sé que no soy buen trobero Pero pongo ilusión Para realzar a este pueblo Que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón Que llevo en mi corazón Vigamos con alegría Besar con Cristo del Valle Que vaya nuestra compañía Aguilando Murciano Con la cuadrilla de Torreagüera Al que Manolo Luna En 1992 Con motivo de los fastos De aquel año olímpico Y de exposiciones universales Produjo el trabajo Titulado Las cuadrillas de Murcia Con grabaciones De distintas procedencias Y en él señalaba ya La relación De la renacentista danza De las hachas Por ejemplo Con los aguilandos murcianos Un estudio específico Del tema Titulado El bajo de Guárdame las vacas Y las músicas tradicionales En el sureste español Debido al profesor Miguel Ángel Berlanga De la Universidad de Granada Dejó patente Cómo en los aguilandos Se conserva Este arquetipo Melódico armónico De las vacas Y cómo la oralidad Puede suministrar datos A lo reflejado En los documentos Renacentistas Poniendo en relación Ambos dos repertorios Un conciso Pero magnífico artículo Que publicó El profesor Berlanga En el número uno De la revista de musicología Del año 2005 Absolutamente clarificador Y además que se puede encontrar Fácilmente por internet Desde luego Más que recomendable Su lectura Todo interesado Pero en fin Esto es un programa de radio Y lo que hacemos Es seguir escuchando música Y acabamos Con esta cita Del Cede Que amablemente Nos ha ampliado La cuadrilla de Torreguera Escuchando este aguilando Que canta también La alegría Por el nacimiento Del niño Dios Y que tiene como guía A José Antonio López El Ardilla Hoy vengo conmigo ¡Ay qué niño tan hermoso! Que a todos causan alegría A su nacimiento glorioso Con esta copra primera De una manera especial Al pueblo de Torreguera Se la quiero dedicar Se la quiero dedicar Porque no creo en mi mente No me quiero olvidar De cantarle a todos sus entes De cantarle a todos sus entes Ay qué niño tan hermoso Para no causan alegría A su nacimiento glorioso De cantarle a todos sus entes Con estos besos divinos Ven a cantarle a todos sus entes El salario puente y el suelo El salario puente y el suelo ¡Ay qué niño tan hermoso! ¡Ay qué niño tan hermoso! A todos causan alegría A su nacimiento glorioso El salario puente y el suelo En su nacimiento glorioso Y ahora con esta quisiera Dedicarle a mi vecino Dedicarle a mi vecino Y a mi familia entera Y a mi familia entera ¡Ay qué niño tan hermoso! 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 ¡Ay qué niños tan hermoso! ¡A todos causan alegría A su nacimiento glorioso! Este tiempo en cuadriguero, y ahora con el sabido, dale la gracia yo quiero, a tu el que compre este disco. Para el que compre este disco, ay que niño tan hermoso, canto con causa de guía, tu nacimiento glorioso. Para el que compre este disco, yo ya voy a retirarme, de esta manera lo digo, que viva el Cristo del Valle, que viva el Cristo del Valle. A tu el que compre este disco, ay que niño tan hermoso, canto con causa de guía, tu nacimiento glorioso. Aguilando Murciano, un ejemplo más de la enorme vitalidad que actualmente tienen las agrupaciones cuadrilleras murcianas. Bien, pues me han gustado mucho una serie de aclaraciones que Salvador Martínez Nicolás hace sobre las cuadrillas aguilanderas y las hermandades de Auroros, ligándolas entre sí. Nos dice Salvador que las cuadrillas estaban compuestas, en su mayoría, por cofrades de las distintas hermandades de Auroros. Y se distinguían unas de otras por la forma de cantar el estribillo, según fuera la hermandad del Rosario, la de Carmen o de las Ánimas, porque cantaban una u otra advocación. Esto lo destaca también Emilio del Carmelo Tomás Loba en el prórrogo de este libro, recordando además que Salvador ya lo había dejado por escrito en 1989, que cuadrillas eran y son todas, tanto las campanas de Auroros como las cuadrillas de Pascua son las de Animeros. Señalaba Salvador que la misión de todas las cuadrillas era la de pedir para llegarse fondos para la Iglesia, el sostenimiento de la hermandad y sus misas por los cofrades difuntos, y ayuda a los familiares de los fallecidos. Así pues, cuadrillas de Pascua y hermandades de Auroros tienen un origen común religioso, aunque participen de actos profanos, como bailes de pujas o carreras de aguilandos para conseguir sus ingresos. Otra cosa será que con el repertorio originario de estas cuadrillas surjan ahora nuevas agrupaciones que se separen de ese origen religioso, lo que no es sino la lógica de nuestro tiempo, que puede conservar las manifestaciones artísticas del pasado sin participar necesariamente en la función a la que originalmente estuvieron escritas, potenciando exclusivamente su sentido festivo. Esto es una realidad, una realidad que se puede ver en el auge de agrupaciones actual y su nueva significación, evidentemente festera, en muchos casos, y con repertorios adecuados para bailes y celebraciones callejeras. Bueno, nada más aquí, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su atención en un espacio que hoy nos ha llevado hasta el Levante Español. La próxima semana estaremos de nuevo con todos ustedes, desde otro punto, muy alejado del planeta, ahora eso sí, con la música de tradición oral, como siempre, ejerciendo de hilo conductor. Con la cuadrilla de Torre Agüera, con la que comenzamos el programa de hoy, les decimos hasta la semana que viene. Adiós. La próxima semana estaremos de nuevo con todos ustedes, desde otro punto, muy alejado del planeta, La próxima semana estaremos de nuevo con todos ustedes, desde otro punto, muy alejado del planeta, La próxima semana estaremos de nuevo con todos ustedes, desde otro punto, muy alejado del planeta, La próxima semana estaremos de nuevo con todos ustedes, desde otro punto, muy alejado del planeta, la próxima semana estaremos de nuevo con todos ustedes, desde otro punto, muy alejado del planeta, La Virgen y San José fueron juntos caminando. Fueron juntos caminando, dígamos con alegría. El Puerto Cristo de Valle, vaya nuestra compañía. Todos llenos de alegría y esta mañana temprano a cantarle a mi pueblo y el Aguilando Murciano. El Aguilando Murciano, dígamos con alegría. Fueron juntos caminando, dígamos con alegría. Fueron juntos caminando, dígamos con alegría. El Santo Cristo de Valle, vaya nuestra compañía. No se me puede olvidar que en esta bendita hora de cantarle a la tarde a sus hijos y sus señoras. A sus hijos y sus señoras, dígamos con alegría. El Santo Cristo de Valle, vaya nuestra compañía. A mi pueblo Dios quería, que canto de corazón. Estaba para el alcalde y un besazo a nuestro amor. Y un besazo a nuestro amor, dígamos con alegría. El Santo Cristo de Valle, vaya nuestra compañía.